Conseguisteis hacer un podcast con Rosalía No decimos nada nosotros Nos escribió por TikTok Nos escribió por TikTok Me encanta el podcast No sé qué, no sé cuánto Nos escribió por TikTok ¿Y vuestra reacción a eso? La reacción fue Captura de pantalla Pasó el celular a Carlos Y luego Rosalía Ay, muchas gracias, amor Emojicora